Desde que Evo gobierna en Bolivia, la riqueza del país ha crecido. Se ha triplicado el PIB per cápita, ha disminuido la pobreza, ha disminuido la desigualdad, se ha reducido a la mitad la mortalidad infantil, el acceso a agua potable ha alcanzado a 2,9 millones de personas que no tenían acceso a agua potable. En Bolivia se ha erradicado el analfabetismo. En 12 años se han construido más de 12.000 unidades educativas. En lo que respecta a la sanidad se han incrementado un 45% el número de establecimientos sanitarios. En lo que respecta a la inversión pública, Bolivia tiene la más alta inversión pública en la región como porcentaje del PIB. En igualdad de género, Bolivia es el segundo país del mundo, antes que España, que ha alcanzado la igualdad en el ámbito político con la mitad de las representantes en la Asamblea Nacional mujeres. Estos datos son fríos, pero detrás de estos datos hay mucha dignidad y una verdad. Evo Morales es el mejor presidente de la historia de Bolivia. El gobierno de Evo Morales, el gobierno boliviano, tuvo además elementos que le hicieron ser el enemigo público número uno en todas partes del mundo. Fue su proceso de lucha contra la oligarquía y construcción de la constituyente, de la democracia, de una democracia participada, la que desde luego le situó en el punto de mira. Pero fue, sobre todo, atacar la estructura de poder que existía en Bolivia y la estructura de poder que existía en América Latina. Con aquella medida de nacionalización de los hidrocarburos, se convirtió el pueblo boliviano en enemigo número uno de las grandes empresas transnacionales. El verdadero peligro para el neoliberalismo y sus representantes era que existieran prácticas reales y cotidianas de alternativa, que demostraran lo que hoy creo que es el mensaje fundamental, que no es un problema técnico, sino un problema político. No es casualidad, desde luego, que desde la llegada de Donald Trump se hayan agudizado los ataques a los gobiernos y a las conquistas de América Latina. Yo conocí a Evo Morales en enero del 2006. ¿Saben de qué me hablaba? El 90% de su tiempo. Solo me hablaba de la gente humilde, de la gente que necesitaba cosas en Bolivia, de los bolivianos. Crecimos que el futuro no les había sido precisamente un factor de esperanza. Nunca le había interesado por las cuestiones del poder, de la geopolítica, de esas cosas a veces tan poco inteligibles a las que nos dedicamos los presidentes. Y por eso estoy aquí, porque he visto cambiar Bolivia. Y no hay nada que dé más satisfacción que ver cómo un pueblo, una ciudadanía, quiere, quiere progreso, quiere futuro, quiere libertad, quiere convivencia. Y eso es lo que he visto siempre en Bolivia y en el presidente Evo Morales.